Correcto, está bien, lo siento, lo admito, lo siento Yo no quise herirte, de hecho, Bob, me agradas Me gusta ser tu vecino Me gusta escuchar en la mañana la sirena de alarma Y me gusta escuchar tus visitas todas en la noche Y también me gusta Cari, Patricia, Arevita, Dr. Greco Y todos los demás con los que estoy forzado con vivir Y además yo, yo... Calamardo, ¿todo eso es verdad? Sí, Bob es Bob ¿Es verdad? Tiempo sin girar Recuerda las fotografías Dime quién verá Tú y el cop con las querías Quiero sin entrar Estoy creyendo todavía Dime quién verá Tiempo sin girar Sólo de esos momentos contigo Y además yo, yo, yo... ¿Qué más en las que estoy forzado con la fe! ¡Feliz con los que están en las que te cierpan! ¡Feliz con los que están en las que tú de las heridas! ¡Feliz con los que están en las etas! ¡Feliz con los que están en las que te hacen! ¡Feliz con los que están en las que te hacen! ¡Gracias! 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 Ya sé que te veo ¡Vienta, siempre, dan, no, no! ¡Seguera, no, no, no! ¡Seguera, no, no! ¡Gracias por ver! 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 Me estás agrando, me estás dejando de querer Y contemplaste en cielos lo que querían reponer Me estoy ahogando, me estoy tocado, suelo en fin Llora porque quieras, llora porque creas No es real 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 Espero que tus ojos puedan ver Más allá del flanco del infierno Y aunque tus pasos ya no lleguen lejos Confiamos en lo que eres en tus sueños Y aunque tus pasos ya no lleguen lejos De estos ojos que no son los míos puedo ver Y otro es De estos ojos que no son los míos puedo ver De estos ojos que no son los míos 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 ¡No! 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 No! No! ¡No! No! No! ¡No! No! ¡No! ¿Cuánto quisiera tener el toque especial y no echar las cosas a perder? ¿Cuánto quisiera tener el toque especial y no echar las cosas a perder? ¿Cuánto quisiera tener el toque especial y no echar las cosas a perder? ¿Cuánto quisiera tener el toque especial y no echar las cosas a perder? ¿Cuánto quisiera tener el toque especial y no echar las cosas a perder? ¿Cuánto quisiera tener el toque especial y no echar las cosas a perder? ¿Cuánto quisiera tener el toque especial y no echar las cosas a perder? ¿Cuánto quisiera tener el toque especial y no echar las cosas a perder? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!